Estoy harta de tu desconfianza, estoy harta de todo lo que está pasando. Tu familia me odia, la mía solo te ocasiona problemas y me quieren... ¡No, los problemas! No, no, pero Alec... No, 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 no. Mi amor, dijimos que te ibas a quedar en tu casa, Sofía te necesita. No quiero que te quiten a tu hija. Yo no quiero que nos sigan haciendo daño. ¿Hasta cuándo te tengo que decir que no te quiero, María? Por eso es que de momento cambiaste conmigo, porque no quieres perder a ninguna de las dos. He estado de acuerdo con esos temas de odio y de venganzas a mí. Fue clarísimo, me mataste a traición. ¡Ay, sobre todo! ¿Cómo crees que no iba a regresar? ¿A poco crees que me iba a quedar con las ganas por todo? ¿Sabes que tu familia es mi familia, no? A ver, espérame, Tatiana. Tú lo hacías gratis, ¿no? ¡Muy, las flores! No ahorita, no en este momento. No ahoritita. ¿Qué pasa, eh? ¡Deténganse! ¿Eres tú? Te he dicho que, por favor, no te metas solito al río, mi amor. Tenías que entrar así, Andrés, como un ladro. Te pasas, Víctor Manuel, te pasas. ¿Necesitas estar bajo mi techo, mi amor? Ir con que no, si tú te quedas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! Necesito que me anuncie. ¿Para qué? No te sientas tan solo. Dime, Alejandro. Lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Ya guardo tu olor en mi piel. Rápido, ¿te anima? Dije que me suelte. Y así como borró mi amor por mi madre, así tiene que borrarse mi amor por Daniel. Pero ya estás fuera de mi vida, hombre. Es que, por favor, ¿qué eres? ¿Cuándo vas a... ¡No! En la pese de ella vi la cara de ese tipo y eras tú. Eras tú, Juan Miguel, eras tú. Déjame, por favor. No, no. Alejandro, es que... Es que no te creo. ¡Erox! No, 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 yo no estoy nada sedosa. ¡Ajúdante! Señor Iván Maguire, usted no es el padre de la criatura. ¿Con qué me metí? ¿Quién sabe quién es el verdadero padre de mi hija? No, lo sé, ya te lo dije, no, lo sé. Mi nombre, Luisa Fernanda Pérez. Mira, ¿quieres que se lo noten un papelito? Pues ya... Ya deja de burlarte de mí, hombre. Para que te pueda contar la verdad. Eso de que llega a tu corazón, ¿es en serio? ¿Ahora sí? Ahora sí tiene buenas razones para detenerme. ¡Ande, hágalo! Eres guapo, comandante. Sangrón, pero guapo. Estoy bien. ¿Cuál es la decisión? Papita. Yo quise hacer las cosas de una forma honesta. No me busques porque me vas a encontrar, ¿eh? Te cambie. ¡Cállate, Diego! ¿Cómo es posible que eso sea lo único que te importe? Dijimos en la noche, no a qué hora. Soy tan garcía como tú, aunque no lleve la misma sangre. ¿Qué es lo que me dice? Te quiero, te quiero, Diego. Soy aquella enfermerita tonta a la que humillabas y pisoteabas. No, es que esto no puede ser de verdad. ¡No te permito esa clase de acusaciones! Me quise platicar más a profundidad contigo. Un minuto para despedirse. Verdaderamente no entiendo cómo es que puedes vivir en este cuchitrín. ¿Qué haces aquí, Aimee? Me acerque. ¿Y se le ocurra tocarme? Ser que es bastante atractivo. Si me vuelves a poner un dedo encima, te lo juro. Buenas noches. Que no se atrevió a darme ni siquiera un abrazo de bienvenida. Mira lo que me encontré. ¿Hasta cuándo te vas a comportar como una cualquiera? ¡Ay, no lo puedo creer! ¿De verdad me echaste mucho de menos? Mi amor, como un loco. Necesitaba tu piel, mi amor. ¿Sí? Me torturo. El hijo que está esperando a Sofía... es tuyo. ¡Por fin! ¡Mierda! Tóqueme callar del caballo. Que me enseñó a no tener miedo. Que me salvo la vida. Regresa, mi amor. Este día sea muy especial. Un día para que lo recordemos toda la vida, mi rey.